Y por cierto, como bonus extra o bonus track, ha salido José Félix Díaz a comentarnos que el futuro de Zinedine Zidane, bueno, sigue en el aire, pero sí es cierto que a Zinedine Zidane le siguen saliendo ofertas, le sigue saliendo gente, le siguen saliendo equipos interesados en efectivamente contratar sus servicios. Yo ya me he pronunciado en más de una ocasión acerca de lo que creo acerca de Zinedine Zidane y es que el ex técnico francés y ex técnico del Real Madrid no volverá a entrenar. En mi opinión, si alguien quiere hacer carrera de entrenador, inmediatamente después de tomar un desafío, un banquillo, o en este caso las tres Champions del Real Madrid, se quiere volver a meter en otra dinámica de entrenamiento, equipo, tal, 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 todo lo que es la vida diaria de un entrenador. Pero Zidane es una rara avis. A mí Zidane me recuerda mucho a Toni Kroos. Es un tipo que, por circunstancias, es subido al primer equipo, sustituye a Rafa Benítez, se lleva a tres Champions, se lleva a una Liga, se lleva a no sé cuántos trofeos más y yo personalmente creo que al final, habiendo puesto el listón tan alto, le va a resultar muy complicado volver a la carga. Y honestamente es que veo prácticamente imposible que de hecho lo haga. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué decide. Lógicamente el Bayern de Múnich es un buen caramelo y además parece, según comentaban, que le gusta bastante y le tira la idea del fútbol alemán, pero honestamente creo, honestamente creo que al final lo va a rechazar como ha rechazado otras ofertas que ha tenido de otros equipos que también eran importantes. Eran top y, sin embargo, no lo ha hecho, no lo ha aceptado. Así que, bueno, pues en ese sentido vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a ver cuál es la decisión, lógicamente, de Zidane, que en definitiva es el que tiene la última palabra. Yo ya digo que me cuesta ver otra vez a Zidane en un banquillo, me cuesta muchísimo. Fijaos que estoy haciendo una declaración bastante atrevida en este sentido porque, teóricamente, todo el mundo la recordamos ahora como entrenador y, sin embargo, para mí, después de llevar cinco años, cinco temporadas sin entrenar, lo veo muy complicado.